Hola queridos amigos de la comunidad tanguera y milonguera de Madrid y alrededores. Quería invitarlos porque estaremos junto a Geraldín, el quinteto Tango 4 y la voz de Mariel Martínez haciendo un espectáculo a total beneficio de la Fundación Creciendo. ¿Qué es la Fundación Creciendo? Ahora mismo se lo cuento. La Fundación Creciendo es una entidad sin ánimo de lucro cuya labor es brindar apoyo y tratamientos a las personas con diversidad funcional. Su misión es trabajar y luchar para una total y plena inclusión en la sociedad, fomentando su autonomía, creyendo y ayudando a descubrir los potenciales de cada individuo. Con la total convicción de que cualquier dificultad puede superarse si se otorgan los apoyos necesarios.